Yo soy Facundo Acuña, soy de Huincarrenancó, trabajo en la clínica Santa Teresita de Ralicó. Y bueno, acá estoy en la caminera, siendo una víctima más de todo este sistema que se armó ahora entre las provincias, en las cuales se pelean tres o cuatro personas a cargo y pagamos los platos nosotros, los laburadores, y ni hablar del sistema de salud. Hoy por hoy me veo afectado, yo, mi laburo y todas las personas con las que podemos llegar a trabajar. Me parece una falta de respeto hacia nosotros y hacia todo el laburante, más que nada eso. Y bueno, quería hacer una forma de descargo porque ahora estoy esperando al jefe de acá, de la caminera, a ver si me da algún tipo de respuesta, que no creo. Por lo tanto, no me queda otra que hacer un videíto expresándome un poco lo que pasa acá, tanto a mí como a mis compañeros de Cañada, de Villa Huidobro, que también están afectados, ni hablar ellos. Y así afectamos entre el grupo de los que laburamos en la clínica Santa Teresita, que no podemos ingresar a La Pampa. Se pone en jaque todo nuestro trabajo, toda la gente a cargo, si así decirlo, que nos toca atender. Los cuales se van a afectar rotundamente. Me piden todo tipo de permiso. Un ticket de un hotel donde tengo que hacer la cuarentena. Me parece una falta de respeto, repito. Y una total falta de empatía hacia los que trabajamos, los que nunca dejamos de laburar en toda esta pandemia. Y bueno, quiero decirle por ahí al gobernador que a mí no me frenó ningún viento, ni nada parecido. Me frenó la policía, exigiéndome permiso de todo tipo, que tengo todo, nada más que me exigen una cuarentena. Que obviamente es una falta de pensamiento básico. Y espero que se difunda un poco lo que estamos pasando nosotros acá, esperando en medio de la ruta. A ver si nos dan algún tipo de respuesta. La cual obviamente la policía no tiene la culpa, porque ellos, es obvio que bajan una línea a seguir. Por eso no me ensaño con ellos, al contrario. Pero bueno, es lo que nos toca ahora. Y ojalá tengan un poco más de consideración para con nosotros, los que nunca dejamos de laburar en esta pandemia. Exponiéndonos en persona, nuestra familia, todo. Por este virus que anda corriendo. Pero bueno, también hay que entender que hay muchos virus más. Y muchas más afecciones, aún más complicadas que el COVID. Y no todo es COVID hoy. Y bueno, se ve que se han olvidado un poco de eso. Han perdido un poco la calidez en ese tema. Y avasallando un poco los derechos fundamentales de cada uno. Bueno, me explayaría mucho más un tema muy largo. Pero bueno, estoy acá esperando un rato más a ver qué solución me pueden dar. Y ojalá que esto pase pronto, así volvemos todos a trabajar, tranquilos. Y cumpliendo el protocolo, como siempre.